¡Hola mundo! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, La Verdadera Libertad. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Estamos en el mes de octubre. ¿Sabían ustedes que octubre es el mes del rosario? Bueno, pues vamos a ver un poco sobre este tema. Comencemos con este video. La auténtica devoción se exterioriza con prácticas piadosas. Cada persona puede tener preferencias de una sobre otra. Todas son buenas. Lo importante no es lo exterior, sino la actitud interna, la devoción. Cuando amamos a una persona, siempre que podamos, hemos de contentarla en sus gustos. Refiriéndonos a María, a ella le gusta que sus hijos la veneren con el rezo del santo rosario. Así lo ha pedido en muchas apariciones que la iglesia ha reconocido, como Lourdes y Fátima. La iglesia ha dedicado un mes, el de octubre, para honrar a María con el rezo del santo rosario. Ninguna devoción tiene una fiesta litúrgica como la tiene esta devoción. El 7 de octubre se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Desde el pontificado de VI IV en 1478 hasta nuestros días, el testimonio de todos los papas sobre la excelencia del rosario no ha podido ser más unánime. Sobre ninguna otra práctica de piedad han publicado jamás los papas tantos números de encíclicas. Sobresale León XIII con 12. En todas ellas hay un recurso a María por el rosario. Es conocido como el Papa del Rosario. Una de las imágenes de María que más difusión tiene es la de Nuestra Señora del Rosario. Esto es sintomático de cómo ha calado en el pueblo cristiano esta devoción. Hace años en muchos hogares cristianos era práctica ordinaria el rezo diario en familia del santo rosario. Entre el silencio obligado de los más pequeños, el recogimiento del cabeza de familia y el ajetreo del ama de casa que terminaba la jornada con la serie de aves marías, que indudablemente eran escuchadas por la Madre del Cielo, complacida de que sus hijos cerrasen el horario de sus faenas con el rezo del santo rosario. No podemos traspasar aquellos clichés a nuestros días, pues no encajarían. Pero no por eso tenemos que desterrar aquel amor a la Madre que vela constantemente por nosotros. El fiel cristiano, en muchas ocasiones, cuando tiene que rezar a nivel personal o comunitario, acude en la mayoría de las veces al rezo del santo rosario. Esta devoción nos parece de fácil acceso, que siempre nos saca de apuros, pues en el fondo de ella encontramos los distintos momentos de nuestra vida, gozo, dolor y alegría reflejados en la contemplación de los misterios. El que la iglesia haya dedicado un mes especialmente a esta devoción no es con un sentido exclusivo, sino para potenciar la importancia que tiene para nuestra vida esta expresión de devoción a María. A las dificultades que algunos alegan en contra de esta devoción, como puede ser la rutina, debido a repetir siempre la misma oración, daremos algunas de las ya sabidas respuestas. El amor, aunque tenga las mismas palabras, no tiene el mismo sentido. Hablan mal del rosario los que no lo rezan. El peor rosario es el que no se reza. La actualidad del rezo del rosario nos viene porque es una expresión de nuestro amor a María, y este no es de temporada, porque le agrada a María, a quien amamos por ser nuestra madre. Aquí terminamos con este video sobre octubre, el mes del rosario. Hablamos un poco sobre esta devoción. Espero que les haya gustado. El mensaje es del Padre Tomás Rodríguez, fuentemariología.org Muchas gracias por seguirme acompañando. Espero que sigan aquí, en este, su canal, porque vamos a tener más videos sobre el Santo Rosario. Por ejemplo, qué es el Santo Rosario y otros más. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.